nos encontramos lo que es en la localidad de Jijijalisco y hace tiempo ya hemos llegado de venir aquí a transmitir en vivo en la cena dorada de aquí de nuestras amigas miren este ortea hay un poquito pero ellos venden lo que son sopes empanadas todo es frito ellos se encuentran aquí cuál es su domicilio colón 81 ellos venden lo que son este sopes enchiladas está un poquito ocupada un poquito verdad que vende amiga viernes sábado y domingo viernes sábado domingo y quiero que ofrece a la gente tacos sopes enchiladas quesadillas de carne y tostada sencilla muy bien de qué horas a qué vende amiga 7 y media 11 y media muy bien aquí es lo que vende ella y miren es calle colón número 81 ve y aquí son las empanadas son empanadas verdad empanadas vende sopes y vende aguas frescas al igual puede venir aquí a su casa este 100% recomendado mi racita para que pase la voz recuerda que estamos visitando algunos negocios en este en la localidad de aquí jalisco para que de carga si tienes algún negocio ven y dice este mandos un mensajito y con mucho gusto estaremos este visitando lo que es este tu local totalmente gratis miren y son las empanadas este torteaditas vamos a ver cómo las prepara aquí un poquito vean este te picadillo raja miren ahí está miren la prepara y ya va lo que es quesito vean nomás y vamos a ver para ver cómo la fría 100% recomendada estado miren mi racita y como se fría miren para que le caiga si no sabes de qué cenar hoy caile caile con tu familia 100% recomendada mi racita es hidalgo 80 y colón perdón 81 ve a un costado de con tacos el hacho de la plaza hacia arriba mi racita así que pues ya lo sabes este ya queramos haber transmitido desde hace tiempo pero no se ponen florido y vean así está friendo lo que es la empanada y vale pues este mi racita tenemos lo que es de este lado de lo que son aguas frescas también por si este vieres también con agüita fresca aquí las tenemos y de este lado también tenemos lo que es este mesita para que te puedas este cenar con la familia pues esta mi racita tenemos que haber gustado este vídeo se despide su amigo Zulis Rojas para los videos de la noche y recuerda dale me gusta a la página y suscríbete al canal de youtube sentimiento ajiji mi racita a la página y suscríbete al canal de youtube sentimiento ajiji mi racita a la página de